La victoria rusa en la Dipka ha sido la última gran victoria de Rusia en esta guerra, después de haber frenado la ofensiva ucrania en Zapurilla y haber conquistado la ciudad fortaleza de Bakhmut. A día de hoy, con el control de ambas ciudades, de las más importantes de todo el Donbass, Rusia controla el principal sector minero e industrial de Ucrania. Además, la población en la ciudad de Donetsk, bombardeada durante 8 años para fuerzas ucranianas, puede descansar un poco. Como es habitual en muchos panfletos, Rusia siempre pierde, aunque gane, y Ucrania siempre gana, aunque pierda. De hecho, muchos panfletos no han sido capaces de aceptar que la ofensiva ucraniana fue un rotundo fracaso. Y a todo esto, debemos sumar las siempre presentes pérdidas rusas, que superan, en este caso, más de 10 a 1 a las ucranianas. Ahora, con otras localidades siendo presionados por el avance ruso, como Robotin y Novomika Lipka, y otras ya hermanos rusas, como Poveda, los mismos panfletos no han dudado de mostrar la retirada adypica como un evento ordenado que apenas costó a tropas ucranianas. Pero, como siempre, la realidad es muy diferente, y si entre esos los ucranianos están desaparecidos. Por ejemplo, de acuerdo al New York Times, dos soldados con conocimiento de retirada estimaban que entre 850 y 1000 efectivos parecen haber sido capturados o están desaparecidos. Una cifra que, según los funcionarios occidentales, parecía precisa. Vídeos no verificados publicados en las redes sociales también mostraban a las fuerzas rusas capturando a tropas ucranianas en la ciudad y sus alrededores. Las estimaciones sobre cuantos ucranianos fueron capturados o desaparecidos varían, y es posible que no sea posible realizar un recuento preciso hasta que Ucrania solidifique nuevas líneas defensivas fuera de la ciudad. El sábado, el general Oleksandr Tarnovsky, comandante de los combates militares de Ucrania en la zona, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que la retirada se había desarrollado según lo planeado. Pero, en la etapa final de la operación, bajo presión de fuerzas superiores del enemigo, algunos militares ucranianos cayeron en cautiverio. No reveló cuántas tropas fueron capturadas. Algunos soldados y funcionarios occidentales dijeron que fue imposible ejecutar una retirada ordenada a causa del caos que se desarrolló el viernes y sábado cuando las defensas colapsaron. Dijeron que la retirada ucraniana estuvo mal planificada y comenzó demasiado tarde. Por ejemplo, mientras las fuerzas rusas acercaban a una zona ucraniana al sureste de Adipka, el soldado de infantería ucraniano, Olé, escuchó claramente la orden, no habrá evacuación, deja 300, haciendo referencia a los heridos. En un bunker del sector de Zenit, una antigua base de defensa aérea, Olé y su camarada mayor, Vasil, se despidieron de los heridos. El reloj corría, eran las 6 de la mañana del 15 de febrero, y los rusos se acercaban. Después de lo que parecía una conversación de media hora, Olé y Vasil abandonaron el bunker, en un pequeño grupo dejando a los heridos. La propia supervivencia de Olé era incierta, ya que los rusos solo dejaban un espacio de 120 metros en su cerco que los olé ucranianos podían utilizar para huir. Dejando de lado las emociones y concentrándolos en la supervivencia, Olé, un joven de Loblas de Kharkov, comenzó a caminar hacia afuera de la ciudad, casi rodeado por las fuerzas rusas. Simplemente nos dejaron allí, nuestros dirigentes, dijo Olé al Kiev de Independiente unos días después, en una ciudad de la provincia de Donex, más alejada de la línea del frente. Defendimos el punto fuerte del Zenit hasta el final. Los dos meses de 2024 fueron extremadamente difíciles para los soldados que defendían el Zenit, afirmó el soldado Olé, ya que las fuerzas rusas se acercaron a la ruta clave de suministro hacia Avdivka, rodeando la ciudad por tres lados. Intensificaron los ataques contra los vehículos que pasaban para reforzar las tropas en el interior. Olé dijo que en enero ya las tropas ucranianas habían empezado a racionar sus balas para rifles y ametralladoras, así como el consumo de alimentos y agua. Una botella de 1.5 litros de agua potable era, lo que teníamos, para tres personas, al menos durante cuatro días, dijo Olé, recordando las horribles condiciones de supervivencia durante esta dura batalla. Retirarse bajo fuego fulminante de artillería, drones y ataques aéreos es una de las maniobras militares más difíciles, que desafía a los comandantes a minimizar la pérdida de vidas y permitir que las unidades retrocedan sin ceder más territorio al previsto. La retirada de Avdivka fue tardia y desorganizada, lo que obligó a muchos soldados a escapar a pie, bajo intensos bombardeos de armas termobáricas rusas. Así lo dijeron cuatro militares de la centuagésima brigada mecanizada separada de Ucrania, al que vi independiente, una unidad veterana que se ocupaba de la defensa de Avdivka y sus afueras. Si bien estuvieron de acuerdo en que la defensa de Avdivka fue efectiva para debilitar la capacidad ofensiva de Rusia, que podría usarse en otros lugares, los expertos militares occidentales también criticaron Ucrania por llevar a cabo la retirada demasiado tarde, señalando que Ucrania ha cometido costosos similares errores en Bakhmut, Soledad y Severodonetsk. Según entrevistas con soldados, las fuerzas ucranianas no estaban preparadas para la rapidez con la que se aceleró el avance ruso en Avdivka. Ucrania intentó ganar tiempo para que sus fuerzas de infantería regulares se retiraran de la ciudad, utilizando sus fuerzas de operaciones especiales y la tercera brigada de asalto separada de élite para cubrir la retirada, pero las unidades no pudieron frenar el avance ruso ni sacar a todos los soldados ucranianos. Para los ucranianos, el desafío de retirarse de Avdivka se vio agravado por el hecho de que Rusia había rodeado la ciudad por casi tres lados, y una única carretera pavimentada era la forma más viable de entrar y salir de la ciudad. Esa ruta, que las tropas ucranianas apodaron como el camino de la vida, estuvo bajo amenaza directa a principios de este mes, lo que hizo que la retirada fuera mucho más peligrosa. La retirada formal empezó alrededor de las 9 de la noche del 13 de febrero, pero ya varias unidades se encontraban en las nuevas posiciones por su propia cuenta desde días anteriores, de hecho los soldados que quedaban en Zenit recibieron la orden de huir hacia Avdivka por su propia cuenta, según Olé. Algunos de ellos comenzaron a huir en pequeños grupos, mientras que el resto, incluido Olé, se quedó para mantener la defensa por sus camaradas. Mientras luchaba contra los ataques rusos para permitir que los demás escaparan, Olé escuchó en la radio como sus amigos eran heridos o asesinados en su camino a Avdivka, uno tras otro por el fuego artillero ruso. Cubrimos a los nuestros, mantuvimos la defensa, mientras los demás intentaban retirarse, pero fueron bombardeos con artillería, fue increíble, dijo Olé. Sus compañeros de armas evacuaron 6 heridos cerca del Zenit a un búnker, dijo Olé, quien esperaba que, al arriesgar su vida para seguir cubriendo al resto de los muchachos, todavía hubiera alguna esperanza de que llegara una evacuación para los heridos en su búnker. Sin embargo, esas esperanzas fueron rápidamente destrozadas por la realidad de la guerra y no tuvo más opción que dejar a sus amigos. Cuando las fuerzas ucranianas comenzaron a retirarse, videos y fotografías de fuente abierta no verificadas mostraron ideas retirándose bajo fuego de artillería y cuerpos esparcidos a lo largo de las carreteras y entre líneas de árboles. Olé cuenta que no podía contar los cadáveres que vieron en el camino a Avdivka y que eran incapaces de ayudar a los heridos o recoger los cuerpos de los muertos. No recogimos los cuerpos porque nosotros también queremos vivir. A primera hora del 15 de febrero, Olé escuchó a su comandante decirle a sus camaradas en el búnker que ningún vehículo ni equipo podía llegar hasta allí. Ellos, los 6 heridos, esperaron hasta el día 15, pensando que se lo llevarían mediante la evacuación, dijo Olé, pero les dijeron que no habría evacuación. Luego, sus superiores dejaron de responderles, estaban completamente solos. Ante esa situación, el caos se hizo sentir. Varios soldados afirman que algunas unidades se retiraron antes de que otras se dieran cuenta de la retirada, lo que puso a las unidades que quedaron atrás en riesgo de ser rodeadas por los rusos. Para entonces, las fuerzas rusas habían traspasado la carretera de la vida hacia Avdivka, frustrando los intentos de evacuación y atacando todo lo que pasaba con tanques y, especialmente, artillería, dijo Antón Kotsukon, portavoz de la centuagésima de su abrigada mecanizada. Según Kotsukon, llegar a Avdivka por la carretera principal ya era imposible, incluso antes de la retirada de la ciudad. Pero Olé y sus camaradas supervivientes llegaron hasta afuera de Avdivka, desde donde también tuvieron que huir, pues los rusos no se detuvieron los límites de la ciudad y siguieron avanzando. Sin embargo, el precio fue alto. Por ejemplo, Olé y Vasil dijeron que no más del 40% de su compañía logró salir con vida, aunque se negó en la realidad el número de tropas originales antes del cerco. En la etapa actual de la guerra en Ucrania, las compañías de infantería suelen estar formadas por entre 60 y 80 personas. Unos días después, la centuagésima décima brigada mecanizada independiente confirmó en un comunicado que varios soldados gravemente heridos y caídos no pudieron ser evacuados de Zenith. Los supervivientes recibieron la orden de salvar sus propias vidas, ya que las rutas de evacuación estaban bajo intenso fuego. Al reflexionar sobre cómo fueron abandonados, Olé y Vasil dijeron que sentían que sus vidas no importaban a sus líderes. Nos dijeron en la radio, lleguen al punto de evacuación por su cuenta. Díjole, no hay evacuación en Adipka, allí estás solo, o mueres o logras salir adelante. Basado en lo expuesto, es evidente que Ucrania no tiene intenciones de evacuar a Adipka. La única circunstancia que impactó a Siervsky y Zelensky, si cabe expresarlo de tal manera, fue el hecho de que unidades ucranianas comenzaron a abandonar sus posiciones por iniciativa propia. La prioridad se convirtió en salvaguardar la imagen ante los medios de comunicación y su propio pellejo. Desde un punto de vista ucraniano, tanto los líderes políticos como militares de Ucrania deberían sentirse consternados por el abandono reiterado de sus militares, resultado de una retirada desorganizada. Es imperativo abandonar las ilusiones y formular estrategias de defensa serias irrealistas para evitar las pérdidas innecesarias y absurdas de vidas valiosas en la defensa de Ucrania. Pero eso no pasa, porque nos ven en la idea de que Rusia sufrió miles de bajas, cuyas fuentes son las fuentes de Ortiz, y a la final esta narrativa ha terminado afectando negativamente la percepción del bando ucraniano sobre el estado real de la guerra, y aún más grave, ha mermado el apoyo popular, que no logra entender cómo, después de dos años de contundentes derrotas e infligidas a los rusos, con miles de bajas, estos aún mantienen un control significativo sobre casi todo el Donbass, y peor aún, toman una de las ciudades más fortificadas del sector. Tampoco se comprende cómo, tras supuestamente derribar el 90% de los misiles rusos, Rusia todavía consigue causar una gran destrucción, o porque, con supuestamente pocas bajas ucranianas, es necesario movilizar a la fuerza a ciudadanos, o intentar repatear a aquellos que han huido. Este escenario se replicó con la ofensiva ucraniana, donde se promovió ampliamente la idea de que Rusia enfrentaba una crisis, sin reservas de armamento suficiente, lo que llevó a Ucrania a incrementar sus esfuerzos y recursos en un intento por romper el frente. Esta estrategia se basó en una percepción posiblemente sobreoptimista de la situación, subestimando la capacidad y la resiliencia de las fuerzas rusas. Y así, aquí estamos, nuevamente, a la espera de un nuevo contraataque Steiner, que cambie el panorama de la guerra.